La Comisión de Estudio del Endudamiento en la Comunidad de Madrid comenzará sus trabajos inmediatamente y la de investigación sobre corrupción echará a andar previsiblemente en octubre. Así lo han indicado este miércoles los portavoces de los tres grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Abrimos una etapa nueva, como decía anteriormente, donde la Asamblea va a tener una labor no solamente legislativa, sino también de control. Lo que sí sabemos es que en la última legislatura la deuda se ha multiplicado por dos y medio y esa deuda, que ahora mismo está en grandes obras, no está beneficiando a los madrileños y a las madrileñas. Hemos dicho una y otra vez que no nos basta con que se ha apartado el que se ha comportado injusta, inadecuadamente y deshonestamente. También aquel que ha financiado ese comportamiento. De momento, la Junta de Portavoces celebrada ayer, el Partido Popular votó en contra de la Comisión de Investigación. Han sido los grupos de oposición quienes han excluido previamente al Grupo Parlamentario Popular, puesto que en la Junta de Portavoces de ayer, tanto el Partido Socialista como Podemos, como Ciudadanos, llegaron ya con una posición acordada. Y todo apunta a que en el Pleno del jueves, donde se debatirá de nuevo, volverá a votar en contra. Pero hablar de corrupción institucional es que parece que estamos dando el mensaje que desde las administraciones, desde las instituciones, se practica la corrupción. Y nosotros pensamos que ese mensaje no favorece de ninguna manera a la democracia ni a las instituciones. La Comisión de Investigación tiene por objeto determinar responsabilidades políticas en las que pudieran haber incurrido altos cargos en relación con casos de corrupción organizada, conocidos en la Comunidad de Madrid durante las últimas dos legislaturas o por conocer en el tiempo que duren los trabajos de esta comisión.